Ya no soy yo quien vive Ya no soy yo quien vive Si no es que Cristo quien vive en mi La vida que ahora tengo la vivo en la fe del hijo Pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mi Pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mi Santificado estoy Pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mi Pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mi Ya no soy yo quien vive Ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mi Ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mi La vida que ahora tengo la vivo en la fe del hijo Pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mi Pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mi Santificado estoy Santificado estoy Santificado estoy Santificado estoy Santificado estoy Sanificado estoy Pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo que vive en mí Santificado estoy Santificado estoy Santificado estoy Santificado estoy Santificado estoy pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo que vive en mí Santificado estoy santificado estoy santificado estoy pues ya no soy yo quien vive si no es que Cristo quien vive en mí Pues yo no soy yo quien vive, si no es que Cristo, quien vive en mí.